Por favor, no nos concentremos en el objetivo de pasar al... Yo no voy al ministerio para pasar al retiro de gente. Yo voy al retiro para renovar la Policía Nacional y hacerla más ágil, más eficiente, más cercana a la comunidad. Mi objetivo en el ministerio no es votar gente, eso no es mi objetivo. En algunas circunstancias se va a necesitar. Si uno le pregunta a la ciudadanía cuál es el principal problema de la policía, la respuesta es la corrupción. Entonces el ministro lo que tiene que enfrentar es el principal problema de la policía. Yo quiero que la policía peruana sea, dentro de cinco años, yo no voy a estar de ministro obviamente, la mejor policía de América Latina. Ese es el objetivo, la mejor. La policía más respetada por su eficiencia, su gerencia. Claro que se puede, tenemos magníficos policías con los que trabajar. Yo no voy a contestarle a nadie. Yo tengo, yo ahora, mi única obligación es trabajar en esto y que respeto el rol de la oposición, tienen todo el derecho de ser exigentes. No le voy a contestar a nadie, nada. No tengo enemigos políticos. Mientras esté en el ministerio, el único enemigo que tengo es la inseguridad. Si yo hubiera sido fujimorista, no estaría en el gobierno de PPK. O sea, yo creía que el mejor candidato para gobernar el Perú era PPK. Y me alegró y me entusiasmó muchísimo que él sea el ganador. Ahora, eso no significa, eso no significa que yo descalifique al fujimorismo. Simplemente el mandato del pueblo es dialogar, conversar, ponerse de acuerdo. Yo no voy a entrar a ningún debate político con nadie, con nadie en el sentido, no es que no lo, yo leo todo lo que están diciendo, leo y escucho. Y lo tomo muy en cuenta y lo respeto. ¿Ya? Están en su derecho. Es su deber. Ellos son la oposición y tienen que ser muy exigentes. No me preocupa eso. No me preocupa. Ahora, lo que pasa es que el día 5 de junio hubo un tuit en el que usted señalaba que los mafiosos fueron derrotados. No sé si lo recuerda. Era obviamente dirigido a... Obviamente, escúcheme, escúcheme. No al votante, ¿no? No al votante. No al votante. A ver, y ahí termino. Yo me refiero a que son las personas con las que va a tener que lidiar en el país. No, porque hasta donde yo entiendo esas personas han sido sacadas de ese partido, ¿no? Y ahí lo dejo. Ah, o sea, se refiere a... No me refiero a... Ya dije lo que iba a decir. Hasta ahí llegué. Espera, de todas maneras, no tener ninguna confrontación con el Fujimori. Yo no la voy a generar.